¡Hola! Y bienvenidos a TheLegiaGames Lies of Pi Eh... En el anterior episodio matamos a los... A hermandad del Conejo Negro. Hace bastante que no juego O sea, ha pasado un tiempo No... A lo mejor no me acuerdo Cómo se jugaba este juego, eh No lo descarto Eh... Ayuntamiento Esto es justo después de matar a... Al... Al Conejo Mayor, ¿no? Tengo un frío que pela. Hace mucho frío ya Usar el plazo de legión O sume legión. Si no tienes suficientes por legión, no puedes usar el plazo de legión Me gusta esa obviedad Vale, tenemos... Claro, de armas tengo ahora la... La historia... Bueno Vale No tengo que hacer de mi sitio Sumer alquimista La gafas de medus Solusoria Más cara de caza tesoros Ahora lo voy a ir a caza tesoros ¿Por qué? ¿Por qué me han dado esto? No está guapo O sea, el mejor sigue siendo este Pero... No sé, podemos probar este No sé por qué me lo han dado Más cara de caza tesoros de crack Más cara de llevarse a hueso En busca de secretos y conspiraciones Todo el mundo dio por hecho El mejor caza tesoros de crack Sería increíblemente rico Sin embargo, solamente soy lo que quisiera proteger Listo Más cara de caza tesoros con gemas Son populares entre los coleccionistas La cosa es de su color único Capas de joya que se encontraba en la colección De cierto alquimista Pero si me van a pasar a esas esmeraldas Podrás ver ilusiones Jazz Jazz queen No, la voy a quitar No me interesan estas mierdas Vale, a ver que me acuerde Cómo se jugaba Tenemos la lanza esta Que la subí La tuve que subir a la fuerza Para poder envenenar al tonto este Pero bueno, yo quería ir con la Con el hacha Y luego Esto Siempre este es muy pesado Mejor si me pongo otro Pues este está bien Pero no hago paradas de normal Fuera de combate de boss Entonces Se peseja para el de vida, por ejemplo Que un poquitillo Aunque si ahora toca Si ahora toca enfrentarse a marionetas Mejor pongo el de marionetas Entonces marionetas Me voy a ir Y también hay que ser Me he tomado la hermana del conejo negro Este sitio lo visitamos ¿No? Ya lo habíamos Visto ¿Había un mapa? La verdad No hay un mapa Nunca ha habido un mapa Mucho juego a la vez Uf Que frío hace Madre mía Tengo los pedones como campurrianas Como campanulas ¡Eh! Tú eres malo No tienes idea De lo que feliz Estoy de verte Señor Stalker ¡Eh! Hombre Si eres tú Hola Es un riqueza Te veré Voy a llegar 直os al punto He encontrado El árbol de la cadena ¿Quién sabía Que estaba justo detrás de nosotros? Pero Hay un problema Cuando Pocas La fruta de la cadena Me resistió No No podía даже Llegar En realidad Me mató Probablemente Porque tengo La enfermedad de la cadena La fruta de la cadena La fruta de la cadena La fruta de la cadena Sí Si Pocas Si Pocas Unas 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 ¿Qué? Unas 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 Un fruto de monedas de oro Me costó al final Pero lo conseguí, sí Usando el bastón envenenado y usando ayuda O sea, invoqué a un penejota Este es el árbol Coño, es una persona Oh, son monedas Wow Nunca esperaba ver el árbol de monedas de oro En un lugar como este Árbol de monedas de oro Poder no colectar frutos de árbol de monedas de oro En determinados momentos Los frutos usan distones Blogger Usa impulsos para hacer su crecimiento Este fruto que se me dejó a la alberga Prodigios y exportando una medicina A mí me va a ser muy valioso Sin embargo, no importa lo sorprendente que sea Toma Toma Pero si te... Tengo uno ¿Si lo tengo aquí en la mano? ¿No lo he cogido? ¿Si lo tengo aquí en la mano? ¿Si lo llevas a Gyanjo reconocerá su valor? Este fruto se me deja un albergo al precio de odios Y es por tanto una medicina milagrosa y muy valiosa No importa lo sorprendente que sea un milagrosa Siempre tiene un precio Pero si... Si te... Si tengo uno ¿No lo quieres? Por favor Si has cogido alguna deuda de oro Ah, vale Que... Ah, que cuesta... Vale Que esta mierda cuesta frutos de monedas de oro Ahí te voy a atacar el espectro del espectro Pero esto es para espectros Vale Cara de fábula de la verdad De un periodo de tiempo Esta haciendo probablemente la legión Ha aumentado un montón Ha aumentado un montón Ha aumentado un periodo de tiempo Esta haciendo... Es que la mejor es la de los PS ¿Sabes? Es decir ¿Para qué te voy a comprar? Yo que se pues te compro otra Para que la tengas Pero... Stalker Por favor Pero yo que se Tío, es que tengo la de los... La de los vida Esta haciendo probablemente los PS Este... Aumentado el aguante máximo En 300 de medio de tiempo Bueno Ni siquiera... Es el aguante máximo Ni siquiera es la recuperación de aguante Que es que me da igual Entonces si vengo aquí Puedo coger oro Monedas de oro estas Surge... Pasa de vez en cuando Oh vaya No me parece un... Recurso muy... No se Creo que estaban intentando cosas Pero les ha quedado un poco... Ojo esto Pongo Farming Simulator Ya, pero... Pero es que esta moneda No vale para... Bueno, a ver, no sé A lo mejor vale... Más adelante vale para otra cosa ¿Cómo que Hotel Krat? ¡Estamos en el hotel! ¡Ah, ostia! Esto está al lado Gracias Pues mira, eso se agradece ¿Y con quién hablo ahora? Este es el hotel Hemos dado la vuelta a la ciudad Mira que está Yepeto Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Finalmente Es hora Para eliminar la causa de la franquicia de la franquicia El rey de las franquicias Y así eres tú Casa... Calle Rosy Isabel Eso está hecho Los cuatro de ellos Gracias a ti Las personas Eso es... Había esperado Por Dios Recuerdo la arte ¿Crees que es...? Vale, voy a ir a la calle A la calle Rosy Isabel Esta es mi foto Pero... ¿Dónde está eso? Hola No tienes nada para mí Con 500 no hago nada Esto es irrelevante de momento Oh, puedo comprar cuarzos ¡Hostia! Puedo comprar cuarzos ¡Hostia! Esto es valioso ¿Qué voy a comprar? Bueno, no voy a comprar nada Quiero los cuarzos Eh... Vale Pero... Vale, ya está Mira, sé que hay una cosa que hace con un juego de asumir Me tengo todo el sistema Y entonces va quitándose un desarrollo Y ya se debe hacer el juego Es podido No sé, pinocho, simuleto, pero es súper pulido No, a ver, yo qué sé Quiero decir Simplemente es que un asumir Es una cosa que en el momento me extraña Que esté... Por cómo está hecha De volver de vez en cada diez minutos A coger monedas de oro Es una cosa que no... No veo bien por qué Supongo que para... Moderar de qué manera... Moderar la vez... Pero es que cada vez que vengas al Hotel Crab Coges una Y... Si te interesa Pero claro, de momento es que no le veo más uso Vale ¿Cómo se va a la calle Rosa Isabel? Porque yo esto creo que me lo han contado Pero no me acuerdo No sé si hay más muertos o menos O si algo ha cambiado Si me ha devuelto aquí es porque... Sea lo que sea Es que además te lo pone ahí al lado Tampoco... Esta calle es el centro de Barcelona Eh... Sí, pero es que es eso Distrito de Malum Ayuntamiento No sé dónde coño está... La calle Rosa Isabel Pero esta zona ya ha estado No sé si es que ahora tengo alguna llave Se ve que antes no tenía Aquí estaba el... El... El mojopicón... El mojopicón este... Ah, vale No resucitaba No hay carteles de las calles, digo No, pero... Es una zona de la que me han hablado A mí no me han hablado de la calle Rosa Isabel Au Pero... Esa me la merece Ay, no, porque... Uf, estoy vivo Menos mal que he caído aquí Pero no me acuerdo... Cómo se llegaba Pero me suena que me han hablado de... De esa calle... ¡Ah! Y si no lo miro, ya está Espérate, lo voy a mirar Se oyen susurros Rosa Isabel Street How to reach... Rosa Isabel Street 15... 15 segundos de vídeo Wow... Ah, no, un minuto y pico Ah, vale Hay que hablar... Hay que hablar con la señora Ah, vale, es desde arriba Vale, vale Es desde... Es desde el Hotel Krat Es otro camino Decía yo... No podía ser... Hay quien está hablando Hay quien hablando aquí Qué mal rollo Eh... Vale... Pues nada, volvemos... No pasa nada No es por aquí, no es por aquí Con volver al Stargazer me... Me sirve... ¡Ay, el mando! ¡No! Sobreviví... Pero bueno, así me hago un poco también a la pelea que... Estoy oxidado... Ayuda, no sé dónde estoy yendo... ¡Ah! Ah, ya había venido por aquí... No... ¿Por dónde había venido yo? Por aquí... Ahí está el... Ahí está el Stargazer... Ah... Sobrevivimos... Supongo que es más rápido ir a... Ir por aquí... Ah... Además te da una moneda de... Una moneda de oro cada diez minutos... O sea, cada ochenta minutos... Pilla su... Pilla su... Pilla las ocho... Pfff... Es que no merece la pena pensar en... Pensar en el árbol de oro, tío... Agradezco que me pongas el... Un poco la... Un poco lane... No, no sé... Es que... Es algo que está ahí... Supongo que más adelante... Habrá objetos que valgan más... De momento es que los que valen... Esta eres tú... Si... Si... Lo he visto, si... Si... Lo he visto, si... Sabía que el árbol estaba en el hotel... No soy... No soy... No soy... No soy... He oído que es optimizado... Responderse... El desastre... Que la gente... Más gente... Uro... No he... 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 Así... El hotel es... El último lugar de refugio... Voy a proteger a ti... Y a las personas dentro... Hasta el día que... Las personas tienen mucho tiempo... Gracias por mantenerme... Estoy un amigo viejo... Hazme a casa... Si tienes alguna pregunta... No se supone... Uh... Ya lo voy... Este libro me recuerda... ¿Has escuchado la historia de una papilla de púpeta mosciva? ¿Ah? Todo de Crot sabe la historia... Todo porque de alguien... Que amaba esa historia... Que más de nadie... Ah... Pero esto es cierto... Exactamente... Me entiendes... Teóricamente... Esto ahora se puede abrir... Esta puerta... Ah vale... Se va a entrar a casa de Rosa Isabel... Venga... Venga... Esta es la zona de la calle Rosa Isabel... Tienes un pepito grillo... Claro... Tienes un pepito grillo... Tiene su... Se llama... No se como se llama... Creo que tiene además el nombre que tiene en el cuento en inglés... No acuerdo... Gemini... Se llama Gemini... Un momento... Es un robot... Llegado... Rosa Isabel Street, el distrito de entretenimiento, podrías llamarlo extravagante, operas, operettas, conciertos de calle, todos funcionando 24-7, Adelina Corday, la cantora en la roja roja, ella fue la más famosa de ellos, la legendaria prima donna, ah, vale, este caballo muerto me está bloqueando el paso, vale, quieren hacer una calle super ancha, pero luego no, eh, mira, todos por ahí, hay alguien ahí, hay una señora, una persona ahí, y hay que intentar ir, ah, vaya, enemigos básicos con más vida. ¡Wha! ¡Wha! Ay, tendría que haberme puesto en vez de full minis el del gancho, poste de la torre y la bruja y la princesa, la torre de la bruja y la princesa, la comentaría aclamada tanto por el público y como la crítica, el teatro de la ópera esta, señora, por favor, aguante un momento, el teatro de la ópera esta presentará su gran conclusión, es el último ahora el mejor escritor de Krat, Coppelius Kremplen, así como el último papel de la actriz roja, la de Nina Conrey, la mayor prima de la dona de nuestros tiempos, la gran aventura de una bruja malvada, un brazo caballero y una bella princesa de la guarda, venga a discutir de una olvidable experiencia llena de ti, hasta la misma es de emoción. ¡Perdón! 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 Quiere que le dé un vinito a la señora, señora, por favor, el vinito de las tres de la tarde se lo puede ahorrar, eh, para la salud, el médico le habrá dicho que vinito en salud, pero sin abusar, esta señora, qué coño ha sido eso Ta ... ¡Perdón! ... ... ... ... Vale, eso está cerrado ¡Oh, que me quemo! La verdad es que es un artista Las monedas son los seres más hermosos Nosotros los humanos son seres incompletos en comparación Son creaciones más perfectas que el creador Que el creador que las creó ¿A quién aplaudirías más? Vaya Señora Cuidado Se va a hacer daño Esto está cerrado también ¡Oh! ¡No! ¡No! Esa ha sido culpa mía Cien por cien La otra Pero esa ha sido culpa mía Cristo bendito Hay mucha gente ahí abajo Reportaje especial Confesión del extranjero Los antiguistas impulsaron la edad de lo que crea Tiene y pudo negar este hecho Pero ¿y si en lugar de oro hubieran provocado Estas imprecedentes? Un momento Que me acabo de acordar Que tengo que borrar Esto Y esto Y esto Y así me aseguro Tener espacio Para no tener que cortar el vídeo De la mitad Ya está En lugar de oro hubieran provocado Un desastre sin precedente Como periodista Decidimos el presente mensaje Antiguo alquimista Pero eso es un extraño Que hay en el océano Un alquimista de Haja Oriente Gozaba de la fama de Krat Descubre los secretos del grupo Y se quitó de en medio One second Mi ojo Actualmente es una identidad falsa Pues tenemos una identidad física La reliquia de Trismegistus No es una mina de oro cualquiera Es un lugar peligroso Mi fuente asegura Que los alquimistas Tienen segundas intenciones Más allá del beneficio de la ciudad Y que cuenta con un plan Muy arriesgado Con algo de por medio La teoría de Kuxpina No hay caso De que podría morir Cientos de personas Sonó absurda Pero las poderes aportadas Le han dado suplentes Cotas de credibilidad Como periodista Ha estado varios meses Con el confidente Y lo grave La cara oculta de Krat Pero no he presentado El informe de vengo a los ciudadanos Pero esto presenta grandes daños La publicación de este texto Se prohibió Por divulgar información falsa Y contribuir a agitación social Además el reportero Medoro Ha quedado suspendido Indefinidamente Nuestro periódico Pero disculpa a los ciudadanos Por las molestias ocasionadas Esto 100% suena Se parece mucho a Bloodborne También Tengo un amuleto vacío Se parece a Bloodborne También en el sentido Que es como Alguien descubre algo Alguien consigue una cosa Que tiene un efecto Que es lo de En Bloodborne es cuando descubrieron A los primordiales A los dioses exteriores Y aparte hay una plaga Que corta eso a mitad Que es la plaga de ¡Ah! Me he asustado mucho ¡Oh! Que tienen mucha vida ¡Ah! 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 ¡Qué asco! 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 Que no, que no, que no, que no No quiero, no quiero No, 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 no ¡Que no me gusta! Como ha girado la cabeza Es que ha sido horrible Cuando se ha girado Ha sido horrible Pues dan cosas buenas Ha sido monstruoso Cuando ha girado la cabeza Madre mía Le pillo la espalda No le pillan la espalda Vaya, han venido todas Teóricamente ha funcionado All right Hoja de sierra Muy bien Vale Vamos a volver Porque creo que había aquí una zona Que no hemos visto aún Amigo La vieja de la legión Vale Ah, mira Pues yo quería fabricar un brazo ¿Qué está tocando el piano? ¡Hola! ¡No! Tiene una Tiene una escocosa Es un guardia Es un soldado Au Ha tirado bombas A ver No estoy en la mejor De las posiciones ¡Uh! ¡Jesús! ¡Ay, no! ¡Jolín! Teóricamente Es que me voy Me voy a matar Si me meto ahí dentro ¡Eh! Pensaba que la cadena Iba a funcionar De una manera Mucho más distinta A como ha funcionado Ha funcionado mal Francamente Pensaba que la cadena Funcionaría Muy distintamente A como ha funcionado Pensaba que Pensaba que era como Un giro que pegaba a todos Pero no No ha servido de nada No ha servido de mierdas Como me gusta el paraguas ¿Eh? Me gusta muchísimo Este arma esto Que En los dos juegos En el normal Los estoques A mi no Ni fun ni fa Pero En este me gusta un montón ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Vale ¡Ay! De verdad que no he puesto La cadena Cuando lo pillas De cerca Ya está Pero Equipo de maigas Pero de arlequín ¡Ah! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Cago en la leche! Pues para llegar Pispados de fusil Vamos a suponer que no Vamos a pensar Que no Hoja de espada Cura bailarina Empuñada de espada Cura bailarina ¡Uh! 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 ¿Es de fuerza? ¡Uh! Me gusta mucho el El girito Venga, va Vamos a darle un tiento Me gusta probar más nuevas Es un poco lenta Tiene un rollo Sable de Europa De este Un poquillo La hoja de espada Este bien Vamos a llevarla un rato A ver qué pasa Luego la mejoraré Esto mal, ¿verdad? Quiero decir Esto mal O sea, esto Esto mal Pero bueno, a ver Rien Rien, je le sors Ne pourra Me permet Tu seras Toujours Mon amour Jouas en toi Comme en foi Mais je me frais Tu te fuis parfois No, por aquí no puedo ir Ya está, no hay más Ah, ya está Se tendría que haber activado algo No puedo volver, eh No puedo saltar tanto Vale, puedes investigar Perdón No, gracias ¿De dónde sale esta señora? De alguna manera me tranquiliza que no sea el bicho Que sea una señora Madre mía, ni un solo party soy capaz de hacerle No, 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 no Vale, ojalá saber qué hacía Bueno, era bastante obvio Ok Se puede hacer Su primer acercamiento siempre es idéntico Llega y te hace el... La estocada esa Voy a volver a Krat O sea, voy a volver al hotel Y voy a mejorarme la... Y voy a mejorarme la... Tanto como de eso y te parte la boca Ya, es que es difícil de esquivar De hacer parry Es un momento muy... Preciso Me voy a mejorar la espada esta Me gusta bastante O sea, me gusta el arco... El arco así grande que tiene Eso sí, tendré que... Usar... Alguna mierda de estas Creo que con la E700 debería valer Nos ganamos más Usa bastante A cinco Sí Como el hacha Alguna mierda de estas Tendría que guardarla Solo porque no las... No las quiero Hay almacenamiento aquí Voy a guardar armas que no... Espera, un momento Antes de eso ¿Hay alguna... Algo que mejore? El... Claro, puedo ensamblar armas Puedo intentar... Claro, pero ¿Qué podría meter aquí Que mejorara mi daño? Nada, ¿no? Nada, porque yo lo que más tengo Es en... Es en... Es en técnica Entonces nada que mejore Lo único que podría hacer es Modificar en puñadura La de la bailarina Y meterle una de técnica Ah, pero entonces baja porque... Porque... Es que voy equilibrado Es que me interesa que los dos valores Sean lo más parecidos posible Ya está Pues me dejo de líos Vale, a ver La dama blanca Eh... No, el brazo El brazo Cambiamos el brazo Por el de fuego Cambiamos el brazo Es que el de fuego No interesa No, no Contra enemigos humanoides El gancho va bien Porque el gancho los deja Los agarra Y los deja Los deja fuertes No, creo que puedo cambiar El brazo Desde aquí Sí Vamos a ponernos el de Y lo de margarita Es más lenta Realmente es una espada Más de masas Cuando hay muchos enemigos No es tanto de... Combate individual Joder, que mal Sabía que uno la mataría a la otra ¡Ay, no! Bueno, pichipita Más de masas Más de masas Más de masas Eres ¡Aquí está ahí arriba! ¡Mírala! ¡Dedicado esta performance a mi hermana Adelina! ¡Veis a mi hermana por mí! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Madre de amor hermoso! Con la duelista ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No! 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 Vamos a volver. Lo que creo que les voy a comprar los cuarzos. Me parecen útiles. Y esta. Una manzana. No sé para qué vale, pero... Por si acaso la llevo. Solo tengo un cuarzo, ¿no? Es que con uno a lo mejor no me da para... Bueno, dos. Sí, con dos puedo hacer algo. Con dos me puedo poner alguna cosita. Este lo tengo ya. A ver, no puede ser de ataque. Es que... Relación de guardia... Daños de ciber, ataques que no usan dentro de la fábula. Vistencia de estados específicos. Pues bueno, el geométrico. Quisimos de meter... Es que... Por ejemplo... I don't know. No se han abierto la fase 3. Podemos hacer recuperación de puestas de ciber de pulso. Eso siempre. Usa de cubos. Dos cubos. Uy, qué buen. Tipo de maravillación de frutos. No, gracias. Remedias al cinturón. Aumenta la cantidad de remedias al cinturón que puedes equipar. Oye, pues ese no está mal también. Pero me falta tres cuerzos ya para activar la siguiente. Pero bueno, not bad at all. Me gusta la espada esta, eh. Me gusta bastante. Al final me apetece probar muchas armas. No me quiero enquistar con una. No me quiero atrapar en un solo arma. Solo porque funcione. Quiero probar un montón de cositas. ¿Habrá cargar nadie de Pinocho? Sí. Sí, la verdad que habrá nadie de Pinocho. A ver, es Pinocho, Bloodborne. Tienen que ir con eso hasta el final. ¿Qué? ¿Algo? No va a haber nada aquí. Ah, mira. Este es el camino que llevan los guardias estos. Una piedra, luna. Vale. Ok. Me tengo que ser a la ballena. No todo tiene su análogo, eh. No parece que todo tenga su análogo. Nadie me ha mandado a hacer esto a mí, eh. O sea. ¡Ah! No es un buen arma para estar en una zona cerrada. Adiós. Vale, allí parece que eso será por otro lado. Aquí había un señor. ¿Verdad? Hay un señor ahí. Julián el Caballero. ¿Y este man? ¿Y este man? ¿Qué idea de sus cosas? Este va a ser un gamberro, ¿verdad? Joaquín, ¿no? Joaquín no, es Julián. Pero vayamos que... Que ese señor se muere. Hay maneretas por todos lados. Se lo comen. ¡Ah! ¿Me vomitan? Me tiran piedras. ¿Tú eres un muñeco, una persona o un cibor? Tú eres una manioleta. Tú eres un robot. 100%. Tú no tienes nada de humano. O sea, no tienes cero de humano. Pero tu órgano ergo está hecho especial. Bueno, no lo sé. A lo mejor hay un secreto y luego se revela que tienes alma humana o algo así. El hijo de Gepetto tenía tu forma. O sea, literalmente Gepetto te llama hijo. ¡Ah! No es un buen arma para un espacio reducido. La verdad. O sea, claramente eres especial. Eres distinto a las marionetas. Porque no te afecta el frenesí de las marionetas. Y tienes mayor motricidad. Y tú puedes... Claro, y lo más importante es que tú puedes mentir. ¡Ah! Vale, esta cosa tiene mucha vida. Vale, esta cosa es una de las marionetas que parece que son poca cosa. Pero ya es ridículamente tocha. Como lo cuento, el hijo de Gepetto se va a F. La manita quiere ser un niño, ¿verdad? En el fondo pienso que es la primera historia de Cyberpunk. Bueno, no sé yo. Se me llamaría Cyberpunk, pero... Ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Que este revienta! No, ni se te ocurra. No te enciendas. Sí, pero la cosa es un poco así. O sea, tú eres especial. Algo te hace que seas la creación de Gepetto que no se vuelve... Que no se vuelve loco. No le afecta el frenesí. No tengo aquí historiador de Asimov. Sí, yo he leído Asimov. No mucho, pero he leído Asimov. He leído Fundación, que es lo importante. ¡Ah! Me tendieron una trampa. Me tendieron una trampa, sin duda alguna. El Hombre Dicentenario. Os he visto la película. Muy bonita la película de Hombre Dicentenario. Pero sí, el robot de Asimov siempre es el... Puesto como el ejemplo de un buen robot. ¡Eh! ¡Señor! Nos vamos a tener que llevar mal. ¡No! ¡No! Es que el paraguas hace un poco la confiable. Es el arma de cabecera. Si te lo es, te ha salido Pluto. Han pillado un montón de Asimov. ¡Goder, de la robótica! ¿Está ese man quemando? Ah, es el que está quemando. El cadáver de la mujer estará por ahí. O por aquí. Están quemando ellos. ¡Ah! 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 Vas a tener un problema aquí, eh. ¡Pero bueno! ¡Ah! Uno me protegía del otro No Hay otro ahí atrás Hay algo que está muy mal En la cara de estas cosas No No Me cago en la leche Armazón pesado de Ark Ah, es verdad Podríamos llevar más Sí, estamos bastante Contra marionetas Vale Sí, estos armazones Simplemente mejores No tienen más historia O sea, no hay mucha personalización En los armazones Hay un armazón Que es mejor que el anterior Vamos a la caer os esa Vaya, aquella pelota No va a caer para nada Vamos a la caer os esa A ver, lo volvemos atrás A cosas que me había podido dejar Un momento Lo primero Sí, porque por aquí hay algo Al final es el par Ah, mira Uh, es un super atajo Qué rico Vale, mira Aquí está el señor Aquí está el señor Vale, vale, vale Jorín Jorín Todo el mundo te da piedras de estas Que me alegro, eh Es como, o sea Es ya No He vuelto a caer en la trampa He vuelto a caer No me acordaba de esto Y mira que lo acabamos de ver No me acordaba Ay, desgraciado Vale, aquí tenemos el problema ¿Podemos pasar de esta gente? No, ¿verdad? No, porque está Él abre la puerta Ah, no Vale, me quito a uno encima No, pero no Ahí está la señora Oh, no Oh no Ya hemos vivido esto Otro señor Que le gustaban las marionetas demasiado Aquí no hay más, ¿no? Otro señor al que le gustaban las marionetas Mejor no pensar No, no, piensa, piensa Ah, y esta es la puerta Que da a la Esta es la puerta Que da a la salida Oh, no ¿Qué coño es eso de allí? Oh Dios Oh Dios No Es un super payaso No quisiera Es un boss Tiene un señor detrás Oh no Oh no Oh no Oh no ¿Cómo? Cristo bendito Oh vale Es mejor Bueno, le puedo dar esto al señor Es mejor ir desde el otro Stargazer Hay menos enemigos Oh, mi Melody Este es su marioneta Nuestro marioneta debería haber sido llenado con alegría Te he fallado, Melody Señor Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Debería haber mencionado que ella es una púpeta Ya, bueno A ver Pero ella era real para mí I saw una púpeta En la púpeta En la púpeta En la púpeta En la púpeta Otros me ríjaron Pero yo conocí la verdad No me abres aquí Ay, no Que me gato Miente No, no, no A veces O sea, mentir Se puede mentir Pero no hay que mentir siempre Era una marioneta Todos lo hemos visto Todos nos ha parecido muy raro Sigue ahí Bueno, pues que siga Entrada de la calle Rosa Isabel Desde aquí hay marionetas menos peligrosas Hasta llegar al payaso Puto payaso Lo peor es que al payaso Lo acompañan otros cinco Si no Todavía Va a tirar la bola Otra vez Si Oh ¿Cómo? Lo que me faltaba Es que primero vienen estos dos Encima está el de las bombas Venga, ven Ven No, pero no te traigas un señor Bueno, creo que solo Viene hasta aquí Esta zona es segura Si bien el otro Se acabó Quiero decir ¿Qué? No me gusta Porque no es realista Con los golpes No te falta No te traigas No te traigas No te traigas O sea, no es realista No es realista porque El movimiento que hace es demasiado lento Como para que te haga el daño que te hace Me parece muy poco realista No me gusta nada este bicho Me parece Una puta turra de bicho Más tiene mucha vida Pensaba que tendría menos Pero no, tiene muchísima Oh boy Es un jefe, pero es un midjefe Es un jefe que está a mitad, pero no es Jefe como tal Vale, ya sabemos que tenemos que matar a estos tres Porque si no luego te vienen por la espalda Este tío es una turra de jefe Encima los otros dos Cu daily Tío 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 Bueno, siempre viene el otro Pero luego nunca llega No, esto está vendosela diferente Ah, es que siempre te hace esa después No la... no... Esa me la tengo que aprender No, tío ¿Cómo? La ha cambiado Jo, tío Es que no puede ser, ¿eh? Es demasiado Es muy rápido Es muy rápido Además se burla de tío Es asqueroso ¿Cómo lo odio? Es horrible Es, es, es Es horroroso Oh, Dios Everything in that boss is wrong ¿Qué hago? Es que lo tendré que matar Pero... La verdad me da tanta turra Creo que no es obligatorio, sé que lo voy a pasar de él y ya está Y seguir a investigar por donde sea Y ya me lo haré en otro momento Es que me parece un poco la turra que no cesa O si intentar ignorarle Hijo de puta Es que está aquí ya, no lo puedes ignorar tampoco Que me dejéis en paz, que no me interesa Que no me interesa Que no Que eres un turra, es que no quiero ¡Hala! Ahí te quedas Que no me... Que no me cuentes tu vida Que no quiero hablar contigo Que me dejes en paz Joder Que no me cuentes tu vida Que no quiero Que no quiero luchar contigo Que no me apetece Que no quiero Que me das asco Que me dejes Déjame agarrarme a la estergeiser Gracias Ya está, se ha ido Ya no está No está aquí He's no longer Además Ahora desde aquí estoy más cerca Ahora desde aquí sí que puedo ir a por él Venga Sube un poquito Aquí De... De lo que toca Pondría vida, eh Me faltan 200 Tengo para mejorar Pues me han dado bastantes No, me falta una Oh, pero esta puedo 600 de Ergo Sí Voy a dejar Un registro De una iteración De Duduís Desde Budapest Oh, Dios mío Ni siquiera puedo Oírte Levi ¡Hola! Espera Pero me puedes ver, ¿no? Oh Esto puedes Esto puedes Revés Ya está, que no es suficiente Adiós Nada, ha pasado bien ¡Ole! Puedo borrar esto Y hacerme pequeñito otra vez I don't know what I was doing Eh, no Claro, el brazo Claro, pero el brazo No quiero fabricar uno nuevo Porque no sé cuál necesito Sé que una vez Necité uno Y no lo tenía El de ácido Ya, pero no sé si algún boss Me va a interesar Tener otra cosa Entonces Yo creo que por si acaso No voy a fabricar ninguno Cada segundo Con roaming Consume Bueno, si cada segundo Consume Solo media batería Jamás vas a Acabarte sin batería Porque es media 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 Y nunca cambia He subido el nivel Sí Voy al árbol Vamos al puto árbol A recoger las monedas estas Es que coñazo, eh Además Tener que ir al árbol A recoger las monedas Como mi puto problema ¿Sabes? ¿Dónde está? Tener que acordarme activamente De ir al árbol A recoger las monedas ¿Dónde trae? Que me enfado Pero lo de la moneda Es que no Es que O sea, solo valen Para el señor aquel de atrás Y el señor aquel de atrás No me da más Más que cubos Que solo puedo tener uno a la vez Entonces, ¿para qué le voy a comprar 12? Le comprarás el que quieres Y ya está ¿No le vas a comprar más? No tiene un sentido ¿Qué están pensando? Entrar a la ópera Bueno, la ópera Verás No hemos pillado el vino tampoco La señora quería vino Y el vino no se lo hemos pillado Pero no lo he visto tampoco No sé dónde Estaría En la zona esta Donde había doncellas Había payasos Había mejor si bajabas Buscamos al payaso ahora Ahora que estamos Que el camino es más corto Si el camino es más corto No O sea, es más fácil Ir a por un boss Te puedes hacer más a él En una de las días En una de las días más felices Que nuestra familia Hace su presencia Un techo de menos Camil GG GG Claro, está aquí, ¿no? Quiero decir Claro, está aquí No tiene más Hola Yo a este tío me lo deshago Yo aquí teniendo En esta raíz era al lado A este tío me lo deshago Además sabemos que Él no empuja la pelota Porque él está peleando conmigo Cuando lo hace Yo a este tío Me lo mediendo Por cierto Te voy a coger mi mierda ¿Cómo? Hasta aquí Pero aquí no pasas Sería una pena, ¿eh? Que no pudieras venir aquí Así que puedes Así que puedes Sí Yo creo que en realidad no puede Pero como ya le he traído aquí Ya no puede salir Es que Que bomba asqueroso, ¿eh? No tiene carisma ninguno Además es boss Por llamarlo de alguna manera No, no puede salir Me lo he traído aquí Oh, el coñazo de señor Mira, este Como estoy huyendo de él ¿Debería dejar minas en el suelo? Eh, está da igual Me lo puedo bajar a... Con un par de intentos Me hace falta perder la cabeza Espera, mi ergo está... De hecho, si me lo traigo aquí, mi ergo está aquí Joder Qué putos combos, la verdad No, no, no No, no, no No, 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 no Oh boy, what a turra Oh boy Oh boy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡No! ¡Fua! No me he puesto tan nervioso ¡Madre mía! ¡Menudo desgraciado! Pero bueno, se ha muerto ¡Jesucristo! ¡Madre mía! ¡Qué horrible ha sido! Ha sido muy horroroso Ah, ¿en serio? ¡Uf! Yo creo que el boss verdadero está aquí dentro El... True boss está aquí dentro O la gopera es su propia mazmorra Es una mazmorra... Ah, es una mazmorra en sí misma Es una mazmorra entera Vale Vale, eso está cerrado ¡Eh, eh, eh, eh! Hay alguien controlándolos Alguien que les está haciendo tener más fuerza Ese... ese... control... Ah, mírala. Esta es la titinitera. Hijo puta. Mierda. Ya está. Qué asco, ¿no? Mi pata de araña. Vale, estas son las desgraciadas que dan... Que titiritean a las otras. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Cartucho de disrupción de Belfort. Bueno, no sé si tengo que tener una maneta. Podría decir la existencia de disrupción. Hombre, me están haciendo disrupción. O sea que yo qué sé. Me lo voy a poner. Porque los enemigos de aquí hacen disrupción. Básicamente. ¿Quién eres? No eres un papá. ¿Estás aquí para escuchar a mi música? No puedo cantar más. Esta enfermedad de petrifugía... me tiró a mis canciones. Riddles. ¿Estoy llorada por él? Dijo que este lugar era una salvación. Me engañamos a la de Diego. Ha dicho Riddles, pero como nombre. Tricia, estoy parchada. Solo un sabor de fruta. Es verdad, tengo una manzana. La compré. Oh, gracias. Dios mío, esta es la más dulzura que he tenido. Nunca he tenido. No puedo evitar la muerte de me tomando, Tricia. He cobrado tu voz. Si no puedo hacerlo, entonces, incluso si tengo que romper a ti, Adelina Corday que aprecio a la dama blanca, ¿no? Sé que es malo. Pero aún... te amo. Sé que es malo. Sé que es malo. Sé que es malo. Vale, ok. Toma una manzana. Vale, esto no tiene nada más. No hay camino por aquí. Por lo que tendrá que ser por otro lado. Vale, han caído las marionetas, pero estas es que son demasiado fuertes mientras siga viva la otra. Que las mueve. Además, las mueve de aquí. O sea, se ven. No aguantan nada una vez les has... quitado a la cantora. Vale, ya veo un camino por aquí. Otra. ¿Cómo llegar a la madre ignorando a las chiquitillas? No puedes. Oh, se murió. Por el amor de Dios. Aún hasta muerda la madre araña, ¿eh? Son... Son tochas. Al menos estamos pillando penas lunares y monsergas de estas como para mejorar literalmente el arma que me dé la gana. Eso está bien. O sea, está bien que en estos juegos te tienen que dar muchos materiales. Y tienen que ser asequibles. Porque si te dan armas todo el rato y quieren... El juego... Si te dan armas, quiero que las uses. Si las uses es porque... Jodín. Eh... Tienes que poder usarlas al nivel. Al menos tengo de técnica. ¡Uh! Sube la técnica. Técnica más cuatro. Qué rico, ¿no? Técnica cual era? Ah, técnica es el arcano. Ah, bueno. No estoy usando nada de arcano ahora. Eh... No, era por aquí. ¡Cristo bendito! ¿Y ese vato quién es? ¿Es una mezcla entre una flamenca y un tío con pesas? Está fusionado esto, eh. Hace una reverencia y luego te pega. No debería avanzar. Porque si avanzo voy a llamar a otros. ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Au! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Ok Vale, tío Ataqué inesquivables Esos son inesquivables Ese engendro me va Es que el bicho grande De cada sala siempre es El bicho de cada zona es siempre lo peor, tío Hostia, ya está la madre araña aquí, tío Y la otra Es que paso, 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 paso No me interesa Gracias Que no, que no No voy a estar matando aquí arañas todo el rato Y del otro también voy a pasar Es que no... Esta gente no... No, eh, no No, no, no Déjame coger esto Y me voy Un pico Permiso No me está siguiendo Sí que me está siguiendo la araña No, pues solo la araña Ya, bueno, claro Ya, bueno, claro Tenemos un pequeño asunto aquí ¿Qué te parece si no? Para ti, legendario Me voy a ir a la cordeiga Sobre todo De sus canciones Vale, me sirve Hemos abierto el atajo Esta es la zona principal Esta es la zona principal Ya está El camarada este Puede aguantar solo Ah, mira Que hay un boss Joder, porque Bueno, era cortita La zona esta Me tiro Oh, mira La siguiente Ya sabemos dónde está la siguiente Bueno, es muy fácil de llegar aquí Ya sabes dónde está la siguiente Zona de acertijo ¿Y esto? Ah, vale Esto es aquí No es muy grande esta zona Conexión de Benin increíble Para empezar la tienda de Puccinella Ah, vale Oh, qué bien Tengo 10.000 Yo volvería Antes de Ergo Sanctus Dominum Benci Recreminis Nope Nope, nope, nope Habrán calculado El péndulo Para que Conforme Y sea Conforme salgas del este Y vayas corriendo al boss Si no te paras Te pegue Eso sería muy retorcido Eh, cuatro y media No voy a aguantar mucho más Tengo a las cinco Tengo He quedado No, perdón A las seis he quedado Pero quiero Quiero ir con tiempo Eh, la tienda de Puccinella Tienda de Puccinella Puccinella De este En la casa de Anini El maestro de Anini Se cura de esta caja de colección Seguro Con ella Nosotros La casa de Anini Siempre mantiene Una fuente En la casa de Anini Oh, dan Asesino tirano Y a revestimentos Al momento Canizé de carcasas Al momento Han infringido A las carcasas A ver los zombies Vale De momento No necesito Nada de esto Hombre Este estaría bien Estaría bien No lo compro Ese gato Ese gato Estaba ahí antes Uh, podemos mejorar El bastón Uh, a topo el bastón Esto no Me da una piedra De media luna El gato este Estaba aquí Oh, you can pet the cat Oh, no No se deja Vale Me ha quedado claro Si aceptar uno Por respuesta Eh, eh Dame dos nivelillos La técnica sube más En realidad Todas las armas Bueno, esto a lo mejor No Me hace faltar una más Me faltan 500 500 y pico Sí Técnicas mejor A ver ¿Quién es el boss? Me lo ventilo Oh, no No lo sé Probable No Debería haber comprado La biela eléctrica La verdad Puedo devolver Y por comprarla O sea Lo de imbuir El eléctrico El arma Vale Vamos a Tantearle un poco Y Ya optimizamos Cuando toque Poniéndome La esta de eléctrico Cambiando el brazo Vamos a ver Primero como es Tate Si tienes que Uh Hacer una paradilla Buah Voy justo Alguna vez Me la voy a comer Hombre Aquí está El Madre mía Va a ser una Eso y yo Oh Muy nier esto ¿Eh? Es Yepeto No 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 me jodas que este tío está hiper poder este tío está hiper chetado el boss es un único señorito pero hiper chetadísimo basta dios mío dios mío este man va a ser hiper poderoso ah vale no es esa cosa me ha gustado toda la historia de ah no vale pues es esta cosa está triste creo que no está muy triste au ah ah esto va a tener otra fase ¿Qué? No me parece un poco la gran cosa Son movimientos lentos Son movimientos lentitos Hacen un montón de pasadillas Pero en la Flamberg va bien Eh... Es... ¿Va a tener otra fase? No lo creo, o sí Le he quitado un montón y no le he pegado casi Yo creo que sí, va a tener otra fase seguro No le estaba pegando de refilón Y le he quitado un montón El... Que me cuesta mil, ¿no? Como estos El... No sé qué iba a decir Lo tengo que equipar Si no, eso me lo equipa él Que el... El bastón no sirve Porque es demasiado... El rango es muy pequeñito Tiene muy poco rango O sea, no me siento como el otro bicho El arcipestre este que lo tenías encima Este Pero bueno, no parece más difícil de esquivar que el otro, ¿eh? Simplemente me tengo que hacer un poco a... A él El Stargazer está demasiado lejos Ojalá estoy la más cerca Es pero eso siempre O sea, debería estar literalmente al lado Porque este perder tiempo no... No sirve No le sirve a nadie De la trampa esta, ¿eh? A mala fe Tenía que preocuparme por esta mierda Ría de marionetas Ría de marionetas Tiene una segunda fase seguro Toda, seguro Ahí está Va a salir una más chiquitita adentro ¡Oh, Dios mío, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a morir instantáneamente Pero... ¡Qué guapo! Como mola esa guadañita, ¿no? ¡Cómo me gusta! ¡Romeo! ¡Rey de las marionetas! ¡Uf, uf, 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 uf! Ahora el Grandurión parece un pringao En comparación Vale Pues ya estamos Ganar suficientemente... Aprenderse suficiente al rey de las marionetas Como para que Romeo sea Un combate individual Es un uno para uno, me gusta Cambiamos a bastón A paraguas con Diego y Romeo Más cercanito, más pegado Bailar pegados es bailar A paraguas con Diego Joder Oh, Dios ¿Cómo? Joder Joder Bueno, Michi Picha Bastante mal este intento, pero bueno Hay que... Acostumbrarse más a parar que a pegarle Dios, el otro va a ser imposible El Romeo me va a hacer dos hijos Uno a la entrada y otro a la salida Algún día me la voy a comer No, 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 no No, 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 no Ah, ahí solo hay que darle una Jorín Joder Joder Es que no aguanto, no duro nada Es inmediato Uf, madre del amor hermoso No aguanto, es inmediato Contra Romeo no No me da ni para verlo Bueno, el rey es una fase Fácil, es decir, en realidad Lo bajas rápido Simplemente te voy a aprender los 3 o 4 golpes Tal que no tengo vistos O sea, que no tengo vistos, que todavía no tengo memorizados Y ya está Y no equivocarme Más información Joder Joder Se quita la alborona y se rodilla cuando muere Qué cosa Hoy no lo voy a matar O sea, seguro, 100% Porque no voy a hacer muchos más intentos Voy a hacer un par más y cuando lleve un ratillo ya lo dejo Hoy no lo mataré A la siguiente me tocará empezar contra él Pero bueno Mate al arzobispo Que era un horror la segunda fase Aquí solo hay que aprender a luchar No me preocupa, me gusta el boss Me parece bien diseñado La primera fase un mega bruto Y luego un twink Ojalá verle La verdad Ojalá 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 Me he curado antes de Esta fase Cristo bendito Vale, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos golpes tiene ese combo? A ver, Malenia ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah! Me comí el fuego Bueno, 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 al menos Ya estamos contra él, ya estamos contra él Ya le hemos visto, le hemos visto Vale, 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 vale Madre mía, vale Al menos, como son ataques rápidos Es responder inmediatamente al... Uf, 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 me gusta Un uno contra uno contra un humanoide Me gusta Que tenga que usar las dos armas Porque el bastón claramente es mejor Contra este ¿Cuál es lo que ha hecho? Recuperamos. ¡Qué mal! ¡Qué mal ha ido! Joder, es que, tira... Cuando no me deja, no me deja, ¿eh? Hasta luego. Si se alarga el combate, todo mal, ¿eh? No tengo para curarme. Bueno, ahora sí. ¡Venga, va! ¡Venga, aquí, Nier! Un poco Nier, ¿eh? Pero, ¿cuántos golpes tiene? Tiene muchos golpes. Tiene demasiados golpes seguidos. Vale, el rey... El rey si se me atraganta, si se me... Si me atasca un poco... Problem, ¿eh? El rey si se atraganta y tal. Romeo es que aún no lo... O sea, realmente no lo he visto. O sea, he peleado contra él, pero no lo he visto. Estoy esperando a que algún día... A que me pegue eso, ¿eh? De que me equivoque y me pegue una hostia. A ver. Venga, va. Solo una. ¡Ah, que fallo! ¡Ah, que fallo! ¡Jolín! ¡Buena! ¡Ah! Si le hacemos la esta, lo matamos. ¡Venga, va! ¡Ah! Es demasiado rápido. ¡Por el amor de Dios! ¡Ay! ¡Joder! ¡Está dolido, eh! ¡He sido muerto! El, 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 el amuleto. Me tengo que poner el amuleto de que la... De que los parries hagan más. De que después de un parry haga más daño. Y me voy a quitar... Y me voy a quitar el de la técnica. Creo que, creo que si me, si me pongo esto... Estaré, estaré súper pesado. Perfecto. Perfecto. El día de la técnica no es tan relevante. Spartan Rock. ¡Saludos! Bienvenido. ¡Saludos! Saludaciones. El brazo no lo estoy usando para. Me da un poco de igual. Ay, me deja el paraguas puesto. ¡Vamos a ver! Ah, vale, que esto le pega a todo Oh, me he venido arriba Creo que vamos a ir full paraguas, eh Porque no ha ido mal No ha ido nada mal ir con el paraguas aquí Vamos a ir full paraguas Porque no ha ido mal Buah, la arma de Romeo tiene que estar bien Pero creo que no es para una build como la mía Además será arma de jefe O sea, no será modificable ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ojo, tío! ¡Ojo, tío! ¡Oh, lo tenía ya, pero me he descuadrado! Bueno, si termina de hacer su combo y no lo has matado, luego se hace más imposible, Edu. Literal. Vale, intento más y me voy, porque estoy cansado. Vamos a intentar volver a llegar a Romeo. Volvemos a llegar a Romeo y lo dejamos. ¡Gracias! 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 ¡Paradón! ¡Cállate, hombre! ¡Basta ya! ¡Joder! ¡Apareció entre! ¡Oh, es que luego sale del suelo! ¡Ah, no! ¡Qué mal, qué mal! Me venía arriba cuando he visto el color blanco ¿Cómo? ¡Oh, madre mía! Entre combos no le puedes pegar Tienes que esperar al final del combo entero ¡Vale, vale, vale, vale! Algo se puede hacer Pero así lo haremos en el siguiente día Hoy me voy a retirar ya Que estoy un poco cansado Dos horitas Que he jugado Podría jugar más Pero prefiero retirarme Llegar tiempo a mi cita Y otro día más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Bien!